¿Qué tal banda? Bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a hablar del próximo disco que va a sacar el Cárdel de Santa Si, así como lo escuchaste, el Cárdel de Santa va a estrenar un nuevo disco Y también habló de su posible retiro ¿A qué me refiero con esto? A que en la misma rueda de prensa, el rapero Cárdel de Santa dijo que este podría ser el último disco Así que estamos hablando de que posiblemente ya se vaya a retirar de la escena del Hip Hop en México Y pues también habló y dijo que en este nuevo disco viene una colaboración con Santa Fe Clan Y otros artistas que pues lo va a mantener de manera sorpresa ¿Ustedes qué opinan? Les dejó parte de la rueda de prensa Así que pues vamos a ver lo que Babbo dijo Aquí les voy a dejar una pregunta a los verdaderos fans del Cárdel de Santa Y es que en la rueda de prensa hay una persona por la cual a mí en lo personal me preguntan demasiado Así que déjame en los comentarios quién es esa persona Porque parece que este disco nuevo va a traer muchas sorpresas con él Pues al público lo que piden Pidieron disco y pues va disco Digo no va a ser la última rola que hagamos después de este disco Pero posiblemente sea el último disco No puedo decir nada Porque yo ya había dicho que el 7 iba a ser el último Y ya estaba sin el 8 Entonces pues vamos Sí, sí, ahí hace un año me iba a retirar a los 40 Ya tengo 4 o 7 Y ya ando todavía en el baile Una colaboración con Ángel Pesada Con todos los artistas de la empresa Tengo colaboración con este disco Y es que las otras colaboraciones La neta Sí, es que el parque es la sorpresa del disco Es como va a ser conceptual No quiero arruinarlo No pasa nada Soy de la cuadra Aquí con la banda Toda la banda rapada Pura raza que es de malandra